Afort, don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Un placer que nos acompañe. Vamos a ver, don Guillermo, esta posibilidad de borrar los antecedentes penales de penas que ya cumplieron hace años y si dan los requisitos, es algo que funciona en España hace ya muchos años. Sin embargo, en Guardia Civil y Policía preocupa que el Ministerio de Justicia lo haga justamente en este momento en el que pueda generar un efecto llamada hacia una inmigración no deseada, ¿no? Sí, la verdad es que hay que fiarse mucho del criterio profesional de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que me hago cargo de su grave preocupación y más cuando estamos sufriendo en toda Europa una verdadera pandemia de delitos sexuales en forma de manadas y otras tipologías de agresiones sexuales que nunca han existido en nuestra nación, ¿no? Entonces, realmente, bueno, no sé, este gobierno en vez de proteger a los propios españoles, parece que lo que quiere es convertir nuestra nación y ponernos a las alturas a la altura de lo que hemos visto lamentablemente de forma muy reciente pues en las navidades en Alemania o lo que es ahora ya común por ejemplo en el Reino Unido donde creo que al día hay unas 200 violaciones o Francia donde está el asunto completamente desatado, ¿no? En vez de fijarnos, por ejemplo, en las políticas de inmigración de Hungría en el cual la media de violación por día creo que está por debajo de uno bueno, pues aquí en España parece que nos podemos... las autorías quieren aproximarse a los modelos alemán, inglés y francés que van a ser el auténtico caos de nuestra sociedad, ¿no? A ese nivel Sin lugar a dudas, don Guillermo hay que respetar que cualquier ciudadano que haya cometido un delito y que ya cumplió su pena y haya pasado los años y los requisitos tenga todo el derecho del mundo a rehabilitarse pero llama poderosamente la atención que sea este gobierno que enarbola tanto la bandera del feminismo y el tema de las agresiones machistas quien pretenda facilitar ese trámite a violadores y agresores sexuales ¿no le parece? Pues sí nos podemos fijar en otros modelos de este gobierno socialcomunista que ha habido lamentablemente en nuestra historia no tan lejana como por ejemplo en la guerra civil el gobierno socialcomunista del Frente Popular lo que hizo directamente fue quemar el registro de penados y de condenados por delitos de todo tipo lo cual provocó la apertura de las cárceles y que realmente la España que estuviera bajo el control del Frente Popular era un régimen de terror absolutamente pero que había sido promovido por el propio gobierno de Largo Caballero y posteriormente con Negrín, etcétera sobre todo socialistas que convirtieron bueno en un sitio donde se campeaba todo tipo de delitos por la vía de que quemaron pero tal cual el registro de penados eso va en la misma línea ya no lo van a hacer de esa forma tan abrupta ni tan violenta pero sí que dentro del socialismo en la génesis socialcomunista está precisamente el liberar a todos los tipos de dar todo tipo de facilidades a este tipo de delincuentes para que aterroricen a la población ¿no? realmente podemos por ejemplo mencionar el código penal del año 90 la reforma que hubo creo que fue en el año 95 en el último gobierno Felipe González fue un completo desastre fueron la despenalización sin olvidar que fue precisamente quienes legalizaron la droga en España fue el partido socialista o sea es que vemos que no es un hecho aislado es una sucesión de acciones legislativas y administrativas que apuntan a siempre lo mismo a proteger y a favorecer al delincuente y a desproteger al ciudadano honrado entonces el pueblo español tiene que tomar conciencia de qué clase de dirigentes tenemos en la actualidad ¿no? ¿y por qué cree usted que el gobierno lo hace justamente en este momento? cuando estamos a pocos días de una cita electoral como es las andaluzas y las autoridades nos han advertido que hay 10.000 pateras en Argelia esperando a dar el salto a España bueno pues porque realmente siempre ha visto en este tipo de políticas un rédito electoral está claro que busca caladeros de votos aunque sean asesiones violadores los peores delincuentes narcotraficantes ellos quieren crear los socialcomunistas en España siempre ha sido así a lo largo de la historia pues bandas de malhechores mafias electorales que gestionen aterrorizan a la población y que le pongan a cada uno de los españoles el papelito suyo donde ponga PSOE en la mano para que de forma muchas veces violenta como pasó en febrero del 36 pues la soberanía popular vote a PSOE pero en última instancia va a ser un voto a favor del delito entonces esto hay que entenderlo como está pasando en Francia con Macron en el sentido de que conseguir esos caladeros de votos de determinados sectores que no se adaptan nunca que crean muchos problemas que son violentos pero bueno mientras el voto de un delincuente de un violador de un asesino o de un etarra vale a lo mismo que el de un ciudadano honrado en España pues al final vamos a tener un problema político de hondo calado y de orden público y lo estamos viendo en el día a día sobre todo con este gobierno que sabemos que ha sido ocupado donde está por las pistolas y los crímenes de la ETA eso es indudable un problema político y puede que algo más don Guillermo porque no es peligroso que por ejemplo un violador que aunque hayan pasado diez años desde que cumplió su condena pueda borrar sus antecedentes ¿no es peligroso que lo haga justamente para poder optar a lo mejor a un trabajo quizá en un entorno de menores que lo pueda hacer un violador un pederasta? bueno ya hemos visto lo que pasa con Mónica Oltra y su marido como realmente él se prevalió y ella intentó tapar por todos los medios digamos los abusos y las agresiones sexuales que cometía que se sepa al menos con una de las en teoría entre comillas protegidas esto es una dinámica siempre de la izquierda son lobos con piel de cordero que intentan de alguna forma revestirse pues de una aureola pues de derechos humanos y de y de bueno como fue la revolución francesa libertad igual de fraternidad pero pero con matanzas y con y con la guillotina es sin duda una realidad que tenemos que tener presente en esa forma de prevalerse ocupar puestos digamos de responsabilidad para al final hacer este tipo en políticas que al final se van a transformar en un gran malestar social y en una especie de que aquí no se va a poder vivir mucha gente se irá se deterioran los barrios y se consolidan prácticas que nunca han sido como este tipo de violaciones en manada que no han sido digamos norma común en su nación pero parece que vamos al modelo de Bruselas que es el que hay en Alemania que hay en Francia este tipo de agresiones que realmente lo que hacen es atorrealizar a la población local para que estas mafias que vienen de fuera implanten sus normas en nuestro territorio es en última instancia es una cuestión de orden público y al final se tiene que anteponer anteponer el orden porque esto va a ser pues yo que sé pues como en el 1212 antes de hablar de Tolosa pues cabila tras cabila en contra de España pues al final va a ser pues eso patera o cayuco tras cayuco hasta que al final llevemos una situación límite en la que lógicamente muchos millones de españoles no vamos a permitir que el Partido Socialista haga lo que hizo por ejemplo en España en el año 36 porque al fin y al cabo si nos quiere arrastrar una guerra civil pues hasta donde ellos quieran llegar desde luego hay mucha gente que no va a dejar o no va a permitir que su patria se convierte pues en un sitio donde haya al día cientos de violaciones de manadas todo porque se haya legalizado o se haya actuado de esta manera de una forma con una inteligencia política que busca pues consolidar electoralmente a estas personas que son unos indeseables y que desde luego debían estar siempre identificados como pasa por ejemplo en Estados Unidos a hacer políticas de localización de este tipo de personajes porque como bien han dicho muchos médicos forenses y penitenciarios en la mayoría de los casos no se suelen rehabilitar entonces no podemos permitir que haya bombas de esta naturaleza de delitos tan atroces pues entre nosotros la gente tiene derecho desde luego a organizarse y no lo dude este gobierno comunista a la autodefensa eso está más claro eso está escrito en las estrellas Don Guillermo Rocafort muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables Muchas gracias Un saludo Un saludo